Apresúrate, tienes 10 segundos para dar me gusta y suscribirte usando tu dedo meñique. No muchos pueden hacer esto, así que si lo logras tendrás buena suerte. Chicos, suertearé mil pavos en cada video y 40 mil pavos al final de cada mes para 4 de ustedes. Y también muchas cuentas con skins que a todos les encantan como estas. Solo debes estar suscrito con la campanita activada, dar me gusta, comentar participo y usar mi código ganador en Fortnite. Mucha suerte a todos y gracias por apoyarme tanto. Chicos, me creé un Instagram. Vayan a seguirme porque estaré dando picos minti, también skins y el pase de batalla a los que me manden screenshots de que ya me siguen. Chicos, hoy veremos a Ninja triste cuando sus amigos le hacen algo en directo y mongrealo humillado por un jugador que es como su hermano. Así que asegúrense de ver el video hasta el final, dar me gusta, comentar y suscribirte con la campanita activada. Disfrútenlo. Yo, shoot his walls, shoot his walls quick, shoot his walls! Shoot again, shoot it again! Keep shooting! Oh! Let's go! Oh my god, he's actually hiding in this trash can. You're such a trash can, kid. Wait, what? How did he not die? We got spare wood. I'm coming for you, boy. I know you have no shield. Oh, never mind. I'm not coming for you. Okay. I'll be making my way back. Oh, they're so dead. Oh, lord, have mercy. Have mercy. What the? Where is the audio on this shit game? Dude, chat. I heard no one land near me. I'm going to freak the fuck out. Oh, my God. I'm going to freak the fuck out. I'll be sorry. Oh, man. I'm not a friend. Oh, my goodness. Oh, my God. no way hell am I alive no way no way we're alive baby ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Oh, nothing's reloaded. Bro, I've seen everyone. Oh... Benji. Oh, nothing was reloaded and I don't match, bro. FACE MY GIRL! I just found a shield. One R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!